Pero bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde como os prometí ayer, vamos a hablar de Dragon Ball Hero Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que disteis en el vídeo de ayer anunciando la nueva serie de Dragon Ball Y también por el apoyo que me disteis también en Instagram, que me harté de reír Que hay un montón de comentarios en plan Subed Dragon Ball Hero, tonto, subed Dragon Ball Hero, paca, subed Dragon Ball Hero, gordo Y la verdad es que me he hecho bastante gracias, muchas gracias a todos los que me seguisteis en Instagram Y todos los que comentasteis en la foto, revisteisla y tal De verdad, muchísimas gracias Y como siempre lo voy a ir recordando en todos los vídeos ya que Youtube funciona mal Y dale a la campanita si quieres ver más vídeos en mi canal, si no, no te va a notificar Como bien digo, voy a explicarte cómo es y qué es Dragon Ball Hero Desde el principio hasta como está, digamos, ahora mismo Como bien digo, muchísimas gracias por el apoyo de ayer Y vamos a continuar con el vídeo Recuerda darle un buen like para más vídeos así Intenta aplicarlo lo mejor que pueda, ya sé que soy torpe explicando las cosas Pero vamos a intentarlo Pues Dragon Ball Hero es un juego para consolas Arcades en Japón Empezó de esa forma, ya sabéis lo que son las máquinas Recreativas que hay en los salones de juego De toda la vida Aunque la verdad es que aquí donde vivo yo No es que haya mucha, pero en Japón está topetado Viva Japón, el mejor país del universo Pues lo estaréis viendo en imagen en pantalla Donde se juega o se jugaba anteriormente Voy a poner una versión de las primeras que salieron Y así nació Dragon Ball Hero Y la única forma de jugar era en Japón Bueno, ahora mismo también lo es, la verdad También 3DS, pero actualmente son los en Japón Es un juego que su principal atractivo Es que podemos jugar con personajes Que jamás hemos visto en el anime o manga De Dragon Ball Que nos hubiera gustado ver Como sus diferentes versiones De transformaciones de los personajes Como un Gohan Super Saiyan 3 Un Trun Super Saiyan 3 Gotenks adulto Broly Super Saiyan 4 Una cantidad de personaje que flipas Y este es el principal atractivo Del juego Lo que a todo el mundo nos llama Ve personajes como esto Que jamás habíamos visto en ningún otro lado Y en Dragon Ball Hero Y podéis luchar y utilizar sus personajes Verlos en trailers Ver las técnicas que tienen Esto mola un montón Porque saca mucho más juego A Dragon Ball Aunque no tenga mucho sentido Nosotros siempre hemos querido ver Un Gohan Super Saiyan 3 Incluso un Super Saiyan 4 Que lo hay En este juego Es un juego de cartas Por turno Hay un campo de juego En plan digamos Como Yu-Gi-Oh! Pero sin cartas trampa Y sin Exodia Vale Aquí Exodia no existe Pero existe una buena game Que no va para partirte el cuello Donde seleccionas unos personajes Lo pones en el mapa Y en cada turno Pues se van golpeando entre ellos Y puedes rellenar una barra Para utilizar una técnica Vale Es un juego Que es así Ya en todas sus versiones Porque ha salido Dragon Ball Heroes Pero luego a lo mejor Ha salido otro Dragon Ball Heroes Más evolucionado Una versión más reciente O de 3DS En todo es exactamente igual La historia De todo esto va De unos niños Que se meten dentro De una máquina recreativa Del universo De Dragon Ball Y ahí pues digamos Hay muchísimas líneas Temporales distintas Donde se encuentran Con la mayoría De los personajes De todas las series De Dragon Ball No solamente Zeta Sino también la normal Y tal Y también personajes Nuevo Como los dioses Demonios Fu Tohwan Tohwan Que Tohwan Que Tohwan era de Dragon Ball Online Pero digamos que sea medio Oficializado Mediante este juego Nos podemos crear Un avatar De distintas razas Entre ellos Los Saiyajin Namekiano Majin Androide Demonio del frío Shijin Que son los Kaioshin Y demonios Con el paso del tiempo Han ido añadiendo Diferentes razas Y transformaciones Para los avatares Como el Super Saiyajin Koto Super Saiyajin Blue Por ejemplo La forma golden Para los De la raza del demonio Y tal Del frío Demonio del frío ¿Vale? Tan demonio Demonio del frío Que la estoy liando Y muchas líneas temporales Nueva Como muchos personajes También que mola un montón En el año 2005 Sacaron un juego de cartas Con el motor gráfico De los Budokai De la Playstation Que también salió en GameCube El 2 Si no me lo voy a equivocar Hicieron distintas versiones Del juego Hasta el año 2009 Que sacaron una versión Digamos más definitiva Que ahí ya empezaron a añadir Personajes inventados Como Vegeta Y Broly Super Saiyajin 3 Que jamás habíamos visto Estos personajes Nunca Y no existen En el anime Ni en el manga Tras esto En el año 2010 Ya oficializaron Todo esto Con Dragon Ball Heroes ¿Vale? Que es todo lo que habéis visto En pantalla Más o menos Habré puesto algún vídeo Y tal Donde Nos teníamos Como Bien he dicho Que crearnos un avatar Y luchar contra personajes De Dragon Ball En campaña No había en sí modo historia Menos en la de 3DS Si no había eventos Iba eventos Que cada vez Van sacando más cartas Tú vas consiguiendo esas cartas Las vas comprando Y vas consiguiendo personajes Nueve de Dragon Ball Y los ven en escena Y te gusta coleccionarlo Vamos que es un juego Digamos más bien Coleccionable De cartas Con el paso del tiempo Sacaron también Como bien estaba diciendo antes Un Dragon Ball Para 3DS Que hicieron 3 juegos Por ahora Y es igual Y es igual Pero jugando En la consola portátil También hicieron Una especie de spin-off En Dragon Ball Ultimate Tenkaichi Para Playstation 3 Y Xbox 360 Donde tenía El modo Heroes Que nos teníamos que crear Un personaje Que básicamente Era muy parecido Al avatar Que está En Dragon Ball Hero normal Y ver su aventura Inventada Cada cierto tiempo Van sacando trailers Animados Y personaje nuevo Prácticamente digamos Como uno al mes Te sacaron un trailer nuevo Con algún personaje Nuevo Uno de los casi últimos Me acuerdo yo Del año pasado Creo Si Sacaron a One Super Saiyan 3 Y Trun del futuro Juntos Los dos del futuro Que mola un montón También existe Un manga Sobre Dragon Ball Heroes Que se supone Que el anime Tendrá que ver más Con el manga Que con los vídeos Que van sacando Digamos al mes Animado Que son cortos de anime Que no lo puedo poner Porque me da copyright En Youtube Si tú pones Dragon Ball Hero Trailer Te van a salir Muchísimos vídeos Donde van mostrando Personajes Como bien digo A nivel 3 Trun nivel 3 Y demás personajes Inventados Como si fuera Dragon Ball AF Y ahora pues Van a sacar Un anime Sobre este juego Que obviamente No tendrá nada que ver Con la historia De los trailers Que hemos visto A lo mejor Van pillando cosas De cada una Pero no tiene nada que ver Seguramente tenga que ver Más con Fu Y Trunks del futuro Ya que salen Digamos en la portada Pero si habrá Un Goku Super Saiyan 4 Contra un Goku Sheno Que con la ropa esta Se llama Goku Sheno En Super Saiyan Blue Luchando También la historia Girará como ya está diciendo En Tornatums Y Fu Que es el personaje Que sacaron En Xenover 2 Que ya existía En Dragon Ball Online Pero digamos Lo oficializaron más En Dragon Ball Xenover 2 Este personaje Que es hijo Digamos Adoptivo no Sino con las células De Towa De Towa Y de Mira No significa Que Mira Le haya metido Rabo a mi novia Que no Seguramente la historia Como bien digo Vaya del mundo De los demonios Ya que en los últimos trailers Siempre se basa De esta persona Y en el manga también Y se estará enfocando En esto Nuevo Sin más que decir Te he hecho un resumen De todo De cómo es Dragon Ball Heroes Cortito Pero está Toda la información Es un juego de kart Muy muy resumen Te hace resumen Todo largo Son unos niños Vale Que Entran en el mundo De Dragon Ball Y van luchando Con distintos personajes Ayudando a Goku Y tal En las máquinas recreativas Vale Es así Y hay personajes De todo tipo Super mega fuertes De toda clase De todas las transformaciones Que podáis imaginar También está Personajes como Poseído de más Hay una historia Relevante A los dioses demonios Que girará en torno a esto El anime nuevo Así que Ahí está Si queréis Hago otro vídeo Aparte Si llegamos A unos 2.500 3.000 likes Más o menos Donde os explico Quienes son los demonios Que aparecen En Dragon Ball Heroes Ya que si Les explico todo esto Va a ser demasiado Extenso Este vídeo Sin más que decir Amigos Me voy Espero que haya gustado Antes subido Otro vídeo más Y a verlo Recordad Toca la campanita Seguidme en Instagram Y en Twitter Porque ahí siempre Notifico yo exactamente Cuando subo un vídeo Espero que haya gustado Muchísimas gracias Y nos vemos Mañana con más Vídeos Os quiere este hombre Guapo y sexy Y si no te enteras bien Pómalo en los comentarios No me he enterado bien Por favor Que así voy mejorando Y tal Y si te enteras bien Pues me enteras bien Eres un crack Guapo Cosas así Os quiero guapos Y guapas Y guapas Hombre Que también me sigue Mujeres Guapa Ay Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo De vídeo En el canal Y recuerda Que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener El kill Del buen y guapo De Son Goku ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!